Iestey Aquí Rr r r r r r ,ifialla en un nuevo game play de gta 5 y tommen, con el señal observядix con invictor y con el timbov hola papooo tomm, que he llegado Fredy me quemo, que me quemo que me quemo look's the tap, tap iscridge trump, trump mirad fuck a ver si llegas aqui pero casi porque voy al gimnasio yo estoy picando a los bus que llevo tarde al trabajo que no van a ganar nada timbaaa ahhh son los magras estos dos me escondo aquí me cago en la leche son los mejores de GTA V no juegan otra cosa los segundos mejores los mejores los mejores soy un peor aquí Rilte aquí el peor que esta Víctor muere muerto el Víctor corre 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 le he dado pero no porque estoy muy fuerte no se puede dar ahí que pesado si corre 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 Víctor a tu casa nooo si lo has matado Víctor lo has reventado papu vale vale pero uno ha muerto vale lo ha pisado a Cedric a tu casa aquí no me van a encontrar aquí no me van a encontrar vamos a por Timba por Timba Timba que buena Timba ¿Dónde está? Timba explotalo explotalo no 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 y voy a por Timba jajajaja esta ahí detrás eh esta ahí detrás no te has morirán eeeeh toma me cago en Timba no vamos me han encontrado por tu culpa Víctor ¿por qué? victoria ya han visto venga Zenix esta la ganamos chaval esta si vas a ganar ringao a ver si puedes y no me caigo no vas a ganar esta no me va por Francis sigue corriendo jajajajaja que asco sigue corriendo oooor 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 pero en que puedo pero pero en que puedo no voy a ir a un ojero ahí pero que compañero más paquete tengo me has sacado el dimasom me estoy ahogando no van a ganar otra vez en serio no tomar me iris no tomar me iris me lo he comido, me lo he comido ¡Soliceee! Toma, a tu casa ¡Mata al Rius, mata al Rius! ¡No, que no llegue a los tanques! ¡Mata al Rius! ¡Que no matarlo! ¡Que no matarlo! ¡Que no puedo! ¡Que ha muerto ahora, ahogao! ¡Es que eres malisimo! ¡Vamos, que Rius llega a los tanques! ¡Voy a llegar, voy a llegar! ¡Si yo lo impido primero! ¡Impídilo! ¡Ahora que explote! ¡No! 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 ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Te me van cuidando! ¡Es imposible pasar de ese bidón! ¡En esta ronda, Timba, voy a ganarte con tu coche! ¡Con el coche azul, chaval! ¡No me ganes a mí! ¿Que haces? ¡Solo tienen uno! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Solo pueden ir a por uno de los dos! ¡Puedo disparar desde el coche! ¡Puedo disparar! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! ¡Casi me das! ¡Vamos! ¡Casi me das! ¡La Zenith, te apunta bien, tontorron! ¡La línea 10, por favor! ¡Señor autobusero, lléveme al centro! ¡O te estoy llevando a la estación de la muerte! ¡Uy, no quiero! ¡Rius, se lo pasan! ¡Que se lo pasan, eh! ¡Rius! ¡Vamos, que llegamos, que llegamos! ¡Ya estoy por el bidón! ¡Que conduces muy mal, eh, Rius! ¡Está ahí, Víctor! ¡Mira el Víctor! ¡Ya pasa el bidón! ¡Ya pasa el bidón! ¡Toma! ¡Que quemo a Zenith! ¡Que quemo a Zenith! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No, pero cabezón! ¡Víctor, espérate! ¡Que quemamos a Zenith! ¿Pero por qué Zenith se ha tirado en mi coche? ¡Porque pensaba que tenía varas! ¡Recógeme! ¡Sube! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Que se lo paga a Zenith! ¡Que se lo paga a Zenith! ¡Se lo paga a Zenith! ¡Se lo paga a Zenith! ¡Voy a subir! ¡Vale, buena, Zenith! ¡Te protejo desde aquí! ¡Pretéjeme! ¡Pretéjeme! ¡Tamba! ¡Uno, te subes con el Zenith! ¡Uno, te subes con el Zenith! ¡Uno, que me ha tocado! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir a Zenith! ¡Mira! ¡Es que es un láser! ¡Hasta la rampa para conseguir un coche para Zenith! ¡¿Qué no es más láseres? ¿Cómo voy a saltar a la rampa tontos? Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy embatallado Río, mira Río, play Allá vamos Toma Por aquí no van a poder venir Por aquí no van a poder venir Por aquí no van a poder venir Salta Empieza a dar, empieza a dar Que me he caído ¿Dónde estáis? Me he caído en una mujer ¿Dónde estáis? Se han tirado Se han tirado Team Bus Se han tirado por el agujero Espera que voy Me voy a ahogar Se ha muerto Pero serás tonto Pero que es que apagas esa Hombre Venga Zenix, ¿Dónde está Zenix? Vámonos, ahora sí, corre Vamos, tenbanos Un coche de mi color Vale, vale, vale Yo voy a pillar todo de mi color ¿Lo han pañado? No, hace Zenix pegado con el... con el... La pistola Que no te he dado a ti ¿Qué me has dado? ¿Pero dónde vas Víctor? No ataques ya, que muy pronto Vale, 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 me espero, me pego ¡Hola! ¡Hola, Timba, que provee! ¡No! ¡Corre, corre, Rius! ¡Corre, corre, que viene por aquí! ¡A por ellos, Timba! Si llegamos yo me quedo el tanque ¡Voy, voy, voy, voy! Es que me he quedado con el coche trancado Hay dos tanques, hay dos tanques ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, a Zenix! ¡Que llegamos de sobra! ¡Que el Timba está aquí! ¡Que el Timba está aquí! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado, corre! ¡Ayúdame, Víctor! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy a topetimba! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te ha matado a mí! ¡Vamos a mí, idiota! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Yo no miro para atrás! ¡No están peleando entre ellos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pues está roto! ¡Toma! ¡No me has matado! ¡Me cago en su primo! ¿Qué ha pasao? Tres a dos, spring and tres a dos, brincadísimos Ya decía yo que estaba muy callado, estaba ahí concentrado No, este para mí, este para mí, que es gris Venga, vale, todo para tu coche, pesado Me voy a un amarillo El amarillo no, el que está al fondo, el naranja ¡Eh, eh, cuidado! El amarillo no te lo lleves, el amarillo no Están haciendo el tonto Venga, el naranja El naranja tampoco ¡Eh, para allá! El naranja tampoco te lo pilles Venga, se mete del mío Que no, vámonos los dos, venga ¿Dónde están? Mira, que están avanzando estos dos ¡Ay, claro que no! ¡Hemos enterado! ¡Pues voy a por el timba! ¡Venga, muero! ¡Eh, no puedes! ¡Casi le doy! ¡No puedes conmigo, pringao! ¡Que se lo pasen en nada! ¡Que se lo pasen en nada! ¡Que nos van a ganar a Zenix! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo corre, cómo corre! ¡Vamos, esperen, 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 esperen al final! ¡Yo les tengo que ir a traer al timba! ¡Se lo ha pasado, la rata! ¡Estoy llegando! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Pues vamos a ir tan rápido! ¡Pues vamos a ir tan rápido! ¡Va, porque voy a pillar el tanque! ¡El tanque del mundo! ¡Yo también el tanque! ¿Qué tanque voy a pillar tú, pringao? ¡El tanque de la guerra! ¡Dios, escóndete! ¡Vamos, yo escóndete! ¡Yo me voy a esconder, me voy a esconder, que vienen! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡A Zenix! ¡A tu casa! ¡A Zenix, a tu casa! ¡Soy el gran tanquimba! ¡Tonquimba! 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 ¡¿Dónde está Rio Plays?! ¡No sé dónde está él! ¡¿Dónde está Rio Plays?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me ha torcido el tanque! ¡Se me ha torcido! ¡Toma Rio Plays! ¡Está en el otro lado! ¡Que no me pegues! ¡Muere Rio Plays! ¡Muere! ¡Que te lo sé yo, tonto! ¡Muere Rio Plays! ¡Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, Timba! ¡Yo es que se me ha dado la vuelta el tanque! ¡Jajaja! ¡No sé cuánto! ¡Ya! ¡Que me pillan! ¡No! ¡No! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Toma! ¡No! ¡Fuego de sección! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Última ronda! ¡Quién gane esta, gana todo! ¿Qué os parece? Pues lo tenéis chungo. Bueno. ¡Ahora tomatelo en serio, eh! Que es que el anterior. Yo me lo tomo súper en serio, Acerix. Eres malísimo. Vamos. ¡Corre, Acerix! Tenemos que llevar y coger el tanque, eh. Hay que retentar el tanque. ¿Sabes quién va a ganar? ¡Fueee! ¿Sabes quién va a ganar? ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, palantino! ¡Corre, palantino! ¡Corre, palantino! ¡Mires atrás! ¡Corre! ¡Tenemos que llegar nosotros al final! ¡Adelantes! ¡Mira, Fenix! ¡Casi me lo cargo! ¡No puedes! ¡Casi me lo cargo! ¡Acerix! 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 ¡Cuidado! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Me ha pillado el coche de Rius. ¿Te has pillado el coche de Rius? ¿Por qué? ¿Por el amarillo? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Temba, mira, mira! ¡Temba, mira, mira! ¡Sí! ¡Acerix! ¡Muerto! ¡Fuera, compañero! ¡Solo queda Rius! ¡Toma, Rius! ¡Toma, Rius! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a reventar! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Sí! ¡He llegado, chicos! ¡Has llegado, seguro! ¡Pringao! ¡Pues ven aquí abajo! ¡No te quemes! ¡Cuidado que no te quemes! ¡Vas agarrar el tanque! ¡Sí, lo voy a agarrar! ¡Sí, lo voy a agarrar! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Que el tren me ha subido! ¡No! ¡Toma a tu casa! ¡No! ¡Fricaísimo! ¡Has llegado! ¡Te me has visto! ¡Me has visto! ¡Uy! ¡Qué suerte he tenido! ¡Menos mal que lo he visto, chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, Víctor! ¡Buena, Víctor! ¡Buena, Víctor! ¡Qué tonto era! ¡Qué tonto era! ¡Esa ha sido... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Hagamos un trato, Rius! ¡Hagamos un trato! ¡Un trato! ¡Un trato! ¡Te limpio el cañón! ¡Te limpio el cañón! ¡Que sí! ¡Que está muy sucio! ¡Mira, toma trato! ¡3, 2, 1! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Victoria Tennis! ¡Que hemos ganado! ¡Es el mejor del mundo! No! ¡No me mates! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Esto, ¡ поставam en el próximo video!